En el centro, nos hablábamos ahí. Este honrar la vida, este premio, esta mención, viene de una ordenanza ya de varios años. Fue realizada por la concejal Susana Lobo en aquellos años. Y bueno, año tras año todos los consejos deliberantes se han encargado de cumplir con la ordenanza de entregar esta mención a personas de la ciudad. Primero que nada, que sea ciudadano de la ciudad. Bien. Y el segundo punto importante es que sean personas que de alguna forma se hayan destacado en su acción. Digamos, no su acción si es docente, si es médico, si es bombero. Lo que normalmente tiene que ser un ser humano como obligación es lo que todos debemos hacer. Claro, eso lo premiamos. Claro, eso está. Se premia lo otro, el plus. Bien. Yo diría, a ver, para explicarlo mejor, todo lo que aquella persona pueda hacer desde su ámbito. Bueno, en otro ámbito que no le corresponde, pero a favor de la sociedad, desinteresado, solidario, entregando parte de su vida, de sus horarios, de su trabajo, en los diferentes aspectos de la humanidad. Claro. Pero decimos y hablamos de vecinos sobresalientes, podríamos decir, que más allá de su función, de su estatus, de su rol en la sociedad, bueno, se destacan, no son destacados. Exactamente, se destacan por algo. Bien. ¿Y hay una nominación? ¿Hay varias personas que son nominadas? ¿O se define a alguien por año? El consejo en una sesión especial, un tiempo antes de todo esto, unos cuantos días antes, se proponen, cada concejal puede proponer a una persona. Bien. O a veces los vecinos te llegan una carta, te mandan una nota pidiendo, por ejemplo, que se nomine a tal persona porque en el barrio de ella se destaca por tal cuestión. Ajá, claro. Eso se pone a disposición de todos los concejales y, bueno, después se vota. El voto tiene que ser unánime, todos los concejales tienen que votar a favor de la persona. Si hay uno que vota en contra, no sale nominado porque puede haber alguna razón y que el otro no lo conozca. Que se puede decir, bueno, para mí este es solidario, es bueno, y por ahí otro dice otra cosa. Entonces, con la unanimidad de todos los votos se hace una ordenanza y se declara a esas personas que son las que van a recibir el premio este año. Bien. Concejal, le pregunto históricamente o que recuerde algo que a usted le haya llamado mucho la atención. Diga, esta persona, bueno, es un vecino, es una vecina que se ha destacado. No sé si, bueno, los recientes del 2018 o alguno que usted diga, este ha sido uno de los que más nos emocionó, por así decirlo, ¿no? Porque también llevará alguna carga emocional de que los vecinos hagan algún trabajo, alguna movida, alguna actitud, o sea, por la sociedad, ¿no? Claro. No, sí, yo recuerdo, a ver, en estos últimos cuatro años que nos tocó elegir y estar, es una noche muy emotiva para la persona en sí misma, para su familia, para sus vecinos, para la gente que de alguna forma se sintió beneficiada por relacionarse a esta persona. Realmente una noche linda, sí, muy emotiva, por recorrer personajes así del pueblo, fue, por ejemplo, la noche que se me entregó a Pedro Millabaca, a Pedro Millabaca colaborado con todo el mundo, con quien no colaboró. Otro fue la noche que se me entregó a la gente de Afán, que ayuda fraternal a los necesitados, también, gente, esas mujeres han trabajado por la humanidad en Río Ceballos, pero, y siguen haciéndolo, ahorita quedan pocas porque son mujeres grandes, queda una sola persona, todo ese grupo, han hecho, han hecho, construir casa para la gente, o sea, no, encontrar en la sociedad, ejemplos de solidaridad, que son increíbles, que ponen la telegarina realmente, la noche, la que fue la del 15 de febrero, después de la catástrofe, esa honra la vida que se honró a los muertos de la catástrofe, bueno, ni te cuento, después de tu día, fue adorado. Bien, 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 pero digamos, por suerte, venimos honrando la vida con vecinos, con vecinas, con ciudadanos, que, bueno, que vienen manifestando eso, en un desinterés, pero también unas actitudes que, bueno, que hacen que esto también sea para bien, que el desarrollo de una ciudad sea para bien. ¿Hacemos la invitación de nuevo, le parece, concejal, para mañana? Sí, sí, mañana, 20 horas, esplanada en el municipio, si hay mal tiempo, clima, si llueve, en la capilla histórica, realmente, están todos invitados, es una ceremonia linda, y la verdad que esto es un poco darle el premio en vida, viste que se habla de, acá no se vaya, por ejemplo, la ordenanza de calles, de nombres públicos, es una vez muerto, después del año, se puede poner el nombre de una calle, de una persona que fue ilustre para la sociedad. Y este es un homenaje en vida, de personas que en vida se les puede homenajear y se les puede dar gracias por lo que han hecho por el pueblo. Claro, y está bien que así sea, está muy bien que así sea, porque habla de eso, los homenajes tienen que ser en vida. Bueno, agradecemos muchísimo el contacto, Marcelo, le mandamos un abrazo muy grande, y ya saben que aquí los micrófonos de Buena Vista Radio, a su disposición para cualquier cosa, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahí está, amigos y amigas, hablamos, ¿no? Dijimos, vamos a hacer una nota de esto, sí, ahí está, la acaban de escuchar, es el concejal Marcelo Grunberg, así me dice, Lein Gruber, así es, Lein Gruber, ¿sí? Bueno. Gracias, Simón, por la producción, excelente la nota.